Es escandaloso que los Estados Unidos, en lugar de poner fin a sus sanciones contra Cuba, las hayan acrecentado al incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. El bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba desde hace más de 60 años le ha costado a Cuba centenas de miles de millones de dólares en daños y ha causado una grave catástrofe humanitaria. Esos actos hegemónicos, sin duda, serán objeto de la condena de la comunidad internacional que se manifestará al unísono. Nosotros siempre hemos practicado el multilateralismo, hemos defendido la justicia internacional, hemos apoyado a los países para que elijan su propio camino hacia el desarrollo según sus propias condiciones nacionales. Nos oponemos categóricamente a la hegemonía y a las políticas del poder. Hoy, como tantas veces antes, Brasil reitera su firme, categórica y constante oposición al embargo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba. Rechazamos también la amplia aplicación extraterritorial de leyes nacionales discriminatorias. El embargo ha causado un sufrimiento incalculable al pueblo cubano, ha obstaculizado el desarrollo sostenido de Cuba y, como en muchos otros casos similares, ha afectado principalmente a los más vulnerables. La persistencia de la medida afecta directamente el ejercicio de los derechos humanos del pueblo cubano, limitando el acceso a bienes esenciales como medicamentos y tecnologías indispensables para el desarrollo. Desde marzo de 2023 a febrero de 2024, apenas en ese periodo, el bloqueo le costó a Cuba más de 5 mil millones de dólares. Esas fueron las pérdidas. La inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, lista de los Estados Unidos, esto en enero de 2021, reforzó el embargo y agravó el impacto del mismo. Al incluir a Cuba en la lista, hubo mayores fricciones y frenos para los viajes. Ha evitado el flujo de capital a Cuba. Ha generado nuevas dificultades en el sector financiero y bancario del país y también en el comercio internacional, también ha afectado el acceso al crédito. Los Estados Unidos y las empresas extranjeras no han podido o no han tenido la voluntad de enviar alimentos, combustibles, medicamentos, equipos, tecnología a Cuba. El comercio de Sudáfrica con Cuba se ve entorpecido por el bloqueo estadounidense y por la aplicación extraterritorial de las sanciones a países terceros. El bloqueo estadounidense acrecenta los riesgos jurídicos, económicos, financieros y comerciales de hacer negocios con Cuba. Su aplicación extraterritorial sigue siendo una importante restricción al fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales. El bloqueo sigue siendo un importante obstáculo para que las empresas sudafricanas realicen negocios con Cuba. Sin embargo, las relaciones entre Sudáfrica y Cuba siguen sirviendo de modelo ejemplar de cooperación sur-sur. Sudáfrica ha robustecido su cooperación bilateral con Cuba y estamos buscando nuevos ámbitos de cooperación, por ejemplo, en el desarrollo de infraestructuras, en la agricultura, en la educación y en la ciencia y la innovación. Este asunto sigue revistiendo una importancia enorme y afecta al grupo africano y, de hecho, a África en su conjunto. Durante años, los jefes de Estado y de Gobierno de África en el periodo de sesiones ordinario de la Asamblea de la Unión Africana han reiterado su posición en la cual han solicitado que se levanten las sanciones impuestas al pueblo y al gobierno de Cuba. El grupo africano reitera su posición en el sentido de que las sanciones ilícitas y, especialmente, la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton son los principales obstáculos que se interponen en la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Cuba. También nos preocupa sobremanera la injusta inclusión de Cuba por los Estados Unidos en la lista de países que presuntamente abanderan el terrorismo, algo que ha exacerbado aún más las restricciones financieras impuestas a Cuba dimanantes de este bloqueo. Gracias. Gracias.